Así decidimos, elecciones presidenciales. La ministra de Cultura se informa que hasta el sábado el movimiento al socialismo definirá los nombres de candidatos uninominales por la ciudad de El Alto. El fin de semana ya se tendrá sistematizado todos los documentos de las diferentes postulaciones de los diferentes sectores en las cuatro circunscripciones que tenemos en El Alto. Y de ahí recién saldrá la siguiente semana ya más luces de quiénes están postulando o quiénes definitivamente son los futuros candidatos o candidatas.